Amigos, bienvenidos a otro video más. El día de hoy hablaremos sobre dinero, ese recurso que todo el mundo busca, ya que les diré los 10 personajes más ricos de toda la historia. Y para que te des una idea de lo que viene, Bill Gates, fundador de Microsoft, fue seleccionado este año por Forbes como el más rico del mundo con 108 billones de dólares, y su fortuna es nada comparada con la de estos gigantes. Así que, sin nada más que decir, ¡comenzamos! Empezamos el top con Muammar Gaddafi, el único de esta lista que podríamos decir que es de nuestra época, ya que, a pesar que murió en el 2011, fue el conocido dictador que gobernó por 42 años Libia. Y en todo ese tiempo de mandato, logró amasar 200 billones de dólares. Lamentablemente, y como cualquier otro dictador, Gaddafi se aprovechó del poder que tenía, y vivió como un rey a espaldas de su gente. Su cinismo fue tanto, que la mayor parte de sus ingresos los tenían en las cuentas del país. Esto es muy triste, tomando en cuenta que exprimió a todos sus habitantes para tener ese lujoso estilo de vida. Hasta que Estados Unidos congeló sus cuentas, y tiempo después fue asesinado. Una curiosidad sobre Gaddafi, es que él juraba que la marca Coca-Cola le pertenecía a Libia. William I de Inglaterra, nacido en 1027 en Normandía e hijo del duque Roberto I de Normandía, inició su riqueza con la herencia de su padre. Pero fue amasando su fortuna gracias a que invadió y se apoderó de Inglaterra en 1066, así convirtiéndose en el primer gobernante normanda de Inglaterra. Pero el apodo de conquistador no lo ganó solamente por obtener el gobierno de Inglaterra, sino que una vez estando dentro de la corona, siguió con su misión de tomar tierras y sacar tesoros, desde el territorio de Sussex hasta Yorkshire, hasta que murió en 1087. Si hiciéramos la conversión a dólares del valor de sus activos, hablamos de 229 mil 500 millones de dólares. Un dato curioso es que él no sabía hablar inglés, así que instituyó el franglés, una mezcla de inglés y francés. Lamentablemente, India es uno de los países con más pobreza del mundo, por lo cual este puesto te volará la cabeza, ya que hasta 1967 India tuvo a uno de los humanos más ricos que ha pisado la tierra. Se trata de Mir Osman Ali Khan, el último nisam del principado de Iderabad y de Beran, que pudo gobernar Iderabad entre 1911 y 1948, hasta que fue absorbido por India. Se calcula que tiene una colección de oro junto con una colección de joyas valoradas en más de 400 millones de dólares. En dicha se encontraba el famoso Jacob Diamond, el quinto diamante más grande del mundo, valorado en 95 millones de dólares, y que se presumía que lo ocupaba solamente como pilsapapeles en su oficina. Todo esto le daba un supuesto total de 236 billones de dólares. Una curiosidad es que se especula que supuestamente tenía 50 vehículos Rolls Royces. Nikolai Alexandrovich Romanov o Nikolás II fue el último emperador de Rusia. También fue conocido como Nikolás el Sangriento, ya que en Rusia durante todo su reinado hubo un gran número de guerras y conflictos, causando una masiva pérdida de vidas. Esto también ayudó a que Nikolás estuviera mucho tiempo en el poder, hasta que fue asesinado por los bolcheviques en 1918. No cabe duda que era una persona políglota y sumamente inteligente. Esto causó que durante su reinado, el país ruso experimentó un crecimiento económico enorme, lo que evidentemente le dejó grandes reservas de dinero, y junto con la terminación del ferrocarril y más negocios, se presume que obtuvo 300 billones de dólares. Un dato curioso es que muchas de sus decisiones políticas eran tomadas por su esposa. Por segunda vez en el top hablaremos de una persona conocida, ya que su apellido es sinónimo de dinero, y por primera vez hablamos de una persona que amasó su fortuna gracias a su negocio y no a un puesto político. Y sí, hablamos de John Rockefeller, un magnate de los negocios estadounidense, nacido en 1839 y que fue el fundador de Standard Oil, un monopolio que controlaba hasta el 90% del petróleo de Estados Unidos, lo que le permitió obtener 341 billones de dólares. John pudo hacer aún más dinero, si no hubiera sido porque el gobierno estadounidense generó la ley Sherman Antitrust Act, que impedía el monopolio empresarial. Como curiosidad, Rockefeller creó un gran legado de más de 200 empresarios, dueños de compañías como Amoco, Chevron, Conoco y ExxonMobil, lo que si tomamos el patrimonio de la familia completa, el número sería mucho más grande. Andrew Carnage fue un famoso empresario industrial escocés-americano, nacido en 1835, que creó Carnage Steel Company, una empresa de acero, y gracias a la misma logró generar 373 billones de dólares. Curiosamente, se le considera uno de los primeros emprendedores, ya que después de crear su empresa y amasar una gran fortuna, decidió venderla a J.P. Morgan. A diferencia de la mayoría de este top, estamos hablando de un verdadero altruista, ya que en 1889 publicó su libro The Gospel of Wealth, donde resumió que decidió donar la mayoría de su riqueza, un aproximado de 372 billones de dólares, a la filantropía. De igual manera escribió, El hombre que muere rico, muere deshonrado. Como curiosidad, él creía que el dinero se debía usar para servir a la sociedad, por lo que, a diferencia de muchas personas que donan para reforzar su imagen, él se convirtió en un símbolo de altruismo empresarial. En el puesto número 4, hablaremos por primera vez de una cifra incalculable. Elegí ponerla en este lugar porque el número es un completo misterio. Su riqueza es tanta que no existen registros exactos, por lo cual es una moneda al aire. Puede ser mayor que el número 1 o menor que el número 5, pero lo que es seguro es que estamos hablando de mucho, mucho dinero. Estamos hablando de Akbar I, nacido en 1542 y que fue el famoso emperador de la dinastía Mughal, o como le conocemos, dinastía mongol, lo que le permitió tener una riqueza que solamente se compara con la de los Bourbons originales de Francia y los ya mencionados Romanovs de Rusia. Como una curiosidad, él tenía tanto dinero que los británicos añadieron la palabra Mughal para describir a una persona muy poderosa, ya sea en la industria, en las películas o en cualquier tipo. De igual manera, hablamos de otro emperador que tuvo una fortuna incalculable, pero en esta ocasión no fue del imperio mongol, sino que hablamos de Song Shenzong o como se conoció después Shao Su, nacido en el 1048 y que sin dudas se convirtió en el emperador de la dinastía Song más famoso de la historia y también fue dueño de una fortuna incalculable. ¿Por qué obtuvo tanto dinero? Bueno, es importante mencionar que esta dinastía fue la sucesora de la dinastía Shang y fue la que más duró en la historia de China, por lo cual, al ser una dinastía que se encargaba de la conquista, guerra y del comercio, logró amasar mucho dinero. Pero ya que esto ocurrió hace casi mil años, se desconoce la cifra actual. Con una curiosidad, es que a él se le atribuye la creación de la vajilla de bronce china. Si pensamos en el imperio romano, la primera persona que se nos viene a la mente es Julio César. Y sí, él también tenía miles de millones de dólares. Pero del afortunado millonario que estamos hablando hoy es de su hijo adoptivo César Augusto, que nació en el año 63 a.C. y que controló la mayoría de los estados más ricos y poderosos del mundo, que, junto con más negocios personales, le dieron 4.600 millones de dólares. Para que te des una idea del poder económico que manejaba, en aquel momento Egipto constituía al menos al 25% del PIB global. Y según el profesor Ian Morris, Augusto era el dueño de todo Egipto. Un dato curioso es que el historiador Adrián Goldsworthy afirma que Augusto quería dejar su huella, hacer cosas por el bien del estado y transmitir su legado, a diferencia de gobiernos actuales. Según la oficina de grabado e impresión de Estados Unidos, los dólares estadounidenses están hechos de 75% algodón y 25% lima. Por lo que la creencia de que el dinero está hecho de papel es un gran error. El dinero es realmente muy sucio. Y para que te des una idea, el virus de la gripa puede vivir más de dos semanas en un billete común. Imagínate las veces que este cambia de manos en una semana. Eso sí, esto no significa que laves dinero. Mansamusa nació en 1280 en una familia de gobernantes de Mali. Por lo cual, después se convirtió en uno. Durante su mandato, Mali creció de una forma significante. Creó 24 ciudades, entre ellas la famosa Timbuktu. Lo que le otorgó el poder de controlar un reino de unas 2.000 millas desde el Océano Atlántico hasta el Níger de hoy en día. Todo esto le permitió obtener ingresos de productos como el oro y la sal. Ya que, según el British Museum, el imperio de Mali contaba con casi la mitad del oro del viejo mundo. Y todo le pertenecía a Mansamusa. Así, convirtiéndose en la persona que tenía el acceso ilimitado a la fuente más valorada del mundo medieval. Con esto se calcula que sus ingresos eran prácticamente incalculables. Como curiosidad, se cree que el reino de Musa era tan grande que nadie podía decir en dónde terminaba. No cabe duda que Mansamusa es la persona más millonaria de toda la historia. Y si amigos, así llegamos al final de este video. Pero tengo una pregunta. Si ustedes tuvieran al menos el 5% de lo que tuvieron estas personas, ¿en qué lo gastarían? ¿En qué se comprarían? ¿A dónde irían? Déjenlo acá abajo en la caja de comentarios. De igual manera, si les gustó, no olviden dejar su manita arriba, suscribirse, compartirlo, dejar acá abajo una recomendación para futuros videos y también seguirme en mis redes sociales. Porque en Facebook subo memes muy divertidos y en Twitter subo datos curiosos que son muy interesantes. Así que, sin nada más que decir, de nuevo, muchas gracias por el video. Yo soy Teran y nos vemos en una ocasión más. ¡Bye!